Amigas y amigos amantes del deporte, los Juegos Panamericanos Santiago 2023 están a pocas horas de iniciarse Pues a pesar de que se empezaron algunos juegos el pasado miércoles 18 de octubre Se haría la ceremonia de inauguración o la ceremonia de apertura este 20 de octubre de 2023 En este video te diremos donde, cuando y por donde puedes ver esta inauguración de los Juegos Panamericanos 2023 ¿Te interesa? Pues sigue viendo para conocer todos los detalles En estos Juegos Panamericanos 2023 se esperan que participantes como Gladys Tejeda, Cristian Pacheco y Alexandria Grande Vuelvan a entregar una de oro a sus países Además te decimos que en esta ceremonia de inauguración el cantante Sebastián Yatra estaría dando unas presentaciones de sus músicas Y estos son los horarios Para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 5 de la tarde Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 6 de la tarde Para Colombia, Cuba, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela a las 7 de la tarde Para Uruguay, Brasil, Argentina y Chile a las 8 de la noche Y para España a la 1 de la mañana del día siguiente, sábado 21 de octubre No te puedes perder esta ceremonia de inauguración Pero te estarás preguntando que canales transmitirán este evento y quiz Las señales encargadas de transmitir estos encuentros son distintos Como Taze Sport, Claro Sport, Fugo, TVN, Chile Visión, Direct TV Sport, CDO, Pluto TV, Uchile TV y TNT Sport Me gustaría que dejaras en los comentarios de que país me estás viendo Y si te gustan estos juegos Panamericanos 2023 ¡Gracias!